Inicimos con el tema de los abonos. ¿Ha llenado las expectativas? ¿Cuántos se han vendido? ¿Cómo lo han tomado ustedes los directivos? Bueno, los abonos vamos a poco más de 5 mil, pero las aspiramos a más de 20 mil. Esperemos que en medida que se van a hacer tiempo y que la gente salga de los gastos de diciembre, se active la venta de abonos. ¿Se han esperado más? Sí, porque en la V vendíamos mucho más abonos. Claro que en la V eran abonos para tres partidos, este es para diez. Por lo tanto, la gente cree que el abono subió, el abono no subió, lo que es que son mucho más partidos. ¿Quién cree que sea el motivo? Usualmente el Char América es más de boleta suelta o de abonos de pocos partidos. Pero vamos a sacar medio abono, medio abono que es para cinco partidos. Vamos a sacar medio abono inicial, medio abono final. Medio abono inicial es para cinco partidos, medio abono final para los otros cinco partidos. Sobre el tema de refuerzos, ¿ya está confirmado el último? ¿El que va a llegar a ocupar ese espacio como delantero, como volante ofensivo? Torres quiere tomar un tiempo, la pretemporada, ver su equipo, ver dónde tiene alguna falencia y cubrirlo. Queremos a un jugador referente, un jugador que, como dicen los expertos, que mueva el tornequete, pero que le aporte el fútbol al equipo. ¿Es un referente que han sonado? ¿Se podría descartar lo de Fernández, el paraguayo? Sí, la verdad que está descartado porque el costo de ese muchacho, que es un excelente jugador, es más de 210 pesos. Que ofrecimos una oferta, parece que Tigre no le suena a la oferta. ¿Solo llegará un refuerzo o pueden ser dos? Y al llegar otro, ¿podrían prestar un jugador? Es correcto, pueden llegar dos. Pueden llegar dos y podemos prestar a otro jugador. ¿En qué posición? Porque también se descartó lo de Tipton, ¿no? Tipton no está descartado. Puede ser medio campo y delantero. Sobre el tema de patrocinios, ¿cómo le ha ido el América? Muy bien, gracias a Dios. El América es una marca muy mediática, de mucha exposición. Y aparte de los que venían del año pasado, tenemos ahora a Supergiros. Y viene para publicidad, Renault y de Vierna, que va a ser la publicidad del estadio. Vaya, etc. ¿Se esperan más? Vamos mirando, sí. La idea es para el equipo provenino. Queremos más para el equipo provenino.